Oración diaria de la mañana por los hijos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo por los hijos Hermoso Espíritu Santo de Dios, Tú eres nuestra esperanza en medio de caminos difíciles, y eres quien nos sostiene en las dificultades. Es por todo esto que quiero dejar a mis hijos frente a Tu sagrada presencia. Oh, amado Espíritu Santo de Dios, aunque en su juventud quizás presenten diferentes tentaciones, te pido que puedas frenar sus pies de hacer lo malo y que sean mis hijos. Menciona sus nombres. Formados por Ti como personas de bien, Son muchas las adversidades que sufren los que no te conocen, mas los que claman a Tu nombre nunca serán avergonzados. Sean cubiertos cada uno de mis hijos por Tu sangre preciosa y que en medio de cualquier problema puedan recibir Tu Santo Espíritu, Espíritu de instrucción y de obediencia para seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, toma el control de cualquier rebeldía, desobediencia y en general cualquier comportamiento que no provenga de Ti para que puedan tener un carácter conforme al Tuyo y sean mudados de su vieja naturaleza. Amén. Cita Bíblica de la Armadura de Dios Efesios 6, 10, 18 Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios Te alabamos Bendito Señor Jesús Dios Todopoderoso en esta mañana de bendición que Tú me regalas Reconozco delante de Ti que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es la vida eterna. Reconozco que mis hijos están en pecado y con muerte espiritual. Te pido perdón en oración humillado como Padre y Madre delante de Tu presencia así como Job en el capítulo 1 versículo 5 nos dice Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno y siempre invitaban a sus tres hermanas. Terminados los días del banquete Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Es por eso que en esta mañana me despierto suplicante por el perdón del pecado de mis hijos. Misericordia aclamo a tu corazón bendito Rey compadécete de mis hijos en este día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración final Amado Señor te doy gracias por permitirme en este momento orar por mis hijos y te suplico que los protejas de todo mal que seas tú un escudo alrededor de ellos que sean libres de peligros de personas con malas intenciones malas palabras y mala reputación Señor que tus ángeles cuiden a mis hijos protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente que haya un cerco protector donde quiera que vayan cuando entren o salgan del hogar sean bendecidos cúbrelos con tu preciosísima sangre que derramaste en una cruz por nuestra salvación Señor que mis hijos busquen hacer lo que es correcto que sus pies no los lleven a lugares de maldad guarda sus mentes de necedades de malas palabras de planear el mal contra otros líbralos de vivir en falsedad y en mentiras te doy gracias amado Señor por amar a mis hijos y por escuchar mi humilde y sencilla oración con todo mi corazón te alabo y te bendigo porque eres mi Dios y mi Salvador amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te invito para que le des manito arriba a este video de oración te suscribas a mi canal y le des click a la campanita escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios para que toda nuestra comunidad misionera predicadora pueda orar por tus intenciones Dios te bendiga